hola a todos antes de comenzar me gustaría con mostrarte cómo es el trabajo ya terminado como puedes ver aquí ya ordené corte los cables en exceso y puse tape este es el ballet botón que sirve para programar las los remotes controles esto aquí se mueven dos tornillos por debajo para quitar esta etapa y uno a un lado que es un clipper que lo sostiene por supuesto quitas esa bandejita que veste para echar las monedas también en este caso no lo quite pero bueno luego lo demás está sostenido por clippers debes jalar hacia afuera no tengas miedo a tomar fotos cuando desarme más que todo este arnés es el del control de las puertas electrónicas donde está el cable de bloqueo y desbloqueado de las puertas por supuesto te voy a mostrar también los tres cables principales del arnés principal que se utilizan el número uno es este café que va al cable del pito como puedes ver es verde con rojo aquí te lo estoy señalando luego tenemos el cable de las luces que es el anaranjado y aquí está conectado es el blanco del arnés principal y por supuesto muy importante nuestro tierra que es el negro del cable principal del módulo una vez esté conectado pues todo ya también quiero mostrarte el cable del pedal ese es el único cable que vamos a utilizar del arnés del remote star en este caso según las instrucciones de fábrica del vehículo me decía que era positivo pero en realidad era negativo tuve que conectar el blanco y negro del arnés del remote control y estos son los cables que están conectados al nuestro ignition switch que es el que está conectado allá azul de color azul el conector de color azul ahí están todos los cables ya conectados todos se van a ocupar a excepción del rosado con blanco todo nuestro cable naranja nuestro cable púrpura rosado y los dos rojos y ahora sí quiero mostrarte este soy yo alistándome para ir a trabajar y en este momento pues voy a encender y quiero mostrarte la distancia y el alcance que tiene este remote ahí como puedes ver ya está encendido y por supuesto este soy yo caminando al carro y ahora lo estoy desbloqueando porque esa es una de las ventajas porque si no tenía remote control pues también de una vez ahora sí te explico este es el arnés principal de este arnés sólo vas a utilizar tres colores que sería el café el negro y el blanco que es para las luces el café es para el pito luego tenemos el otro arnés que va a utilizar sería azul para desbloquear y verde para bloquear las puertas y por supuesto nuestro heavy gauge relay cables que son los que conecte al inicio del arnés del remote star como te repito sólo vas a utilizar el negro con blanco que es el de arriba con polaridad negativa pero depende que polaridad sea tu cable de freno aquí te estoy mostrando la página para mi subaro y los colores que son por lo menos rojo y blanco que es para bloquear y rojo y amarillo para desbloquear aquí te lo señalo para que lo veas ya el arnés desconectado del sistema de bloqueo de las puertas y por supuesto pues también quiero mostrarte y platicarte un poco sobre la columna del steering que tú puedes bajar lo más que puedas el 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 steering que vendría siendo el timón lo puedes bajar lo más que puedas y sólo lleva esos tres tornillos que ves ahí dos o tres agujeros lo quita los tres tornillos y ya puedes empezar a abrir la tapa ahora vamos a ir a la sección de lo que viene siendo a nuestro inicio sólo como puede ver el constante es el blanco al estar es el blanco con negro y el inicio número uno es el verde y el de accesorios viene siendo el amarillo a continuación te lo voy a mostrar estos son los colores que exactamente que encontré del ignition switch pero el problema que tuve es que son demasiado cortos de ese lado que es lo que hice pensé que la continuación de la continuación de este cable iba a ser del mismo color pero no lo son es una combinación de un arnés de negro con diferentes colores como puedes ver y qué pasó que la continuidad es el negro blanco es el blanco de 4 de 12 voltios el negro amarillo es del estar el negro es del inicio en switch y el negro con azul viene siendo el de nuestro accesorio si lo puedes escribir en una página para que no se te olvide se te hará más fácil identificar cada cable aquí te estoy mostrando un pequeño vídeo sobre cómo está conectado ahí y esos son los mismos cables que terminan acá como puedes ver eso es lo que controla todo el sistema de inicio switch y que vamos a utilizar y por este lado pues ya removida la columna te muestro el arnés del switch de las luces que es para el anaranjado aquí estoy quitando y si realmente te lo recomiendo que lo hagas mantén los cables desconectados del inicio switch cuando estés haciendo la instalación por supuesto recuerda que nuestro tierra no conectes todos los cables al módulo hasta que ya tengas todas las conexiones principalmente el tierra como puedes ver aquí ya hice mi conexión de los cables del módulo que sería el azul y el verde cada uno para su respectiva función y aquí estoy conectando a lo que viene siendo el tierra que es el negro que viene del módulo ahí se mira que yo los tengo conectados pero realmente después los desconectó y al final se hace la conexión final en todos en el módulo es lo más recomendable lo que más te recomiendo aquí tenemos nuestro cable de anaranjado y allá arriba está el blanco y negro del freno que resultó ser polaridad negativa como checamos la polaridad tienes que conseguir un light test y un tester fundamental para este tipo de trabajo para lo que estás haciendo con la luz con el test light puede identificar la polaridad la cual pues si es positiva te va se va a encender la test light nomás la pincha del cable pero si no enciende quiere decir que negativa luego presione con la mano el pedal y vi que las encendió la luz entonces eso me indicó que era negativo aquí pues te muestro lo que estoy haciendo es preparando lo que va a las luces verdad se le está poniendo su respectivo complemento para que el adaptador que le puse para el clip que ya le tenía ya y le hacemos pues ahí su conexión verdad siempre asegura las conexiones con tape y más adelante te voy a mostrar cómo hice cómo conecte algunas cosas traté de hacerlo con este tipo de conectores pero no funcionó al final siempre tienes que usar una cuchillita de esas afiladas para poder pelar el cable y hacer un orificio y por ese edificio e introducir el cable haciendo una técnica que es bien segura para hacer las conexiones aquí estoy preparando este cable y a continuación pues lo voy a conectar como te repito ahí se ve que están conectados todos los arnés pero yo he desconectado el arnés del inicio para que no no tire corriente a mi recomendación para que lo hagas mejor que yo es que tenga que conecte todos los arnés primero y los conecte al final al módulo al módulo es de la manera que yo hice las conexiones pero si ves esta última que hice es la que te recomiendo y es la que tuve que corregir en otras en las otras conexiones y como lo hice lo hice de esta manera que te estoy mostrando ahorita por eso no quise saltarme ese proceso aunque ya te había mostrado ya conectado pero lo que hace es cortas del cable con cuidado le cortas una sección y abres un orificio como ya sea con un desarmador pequeño con una punta con la punta del tesla o como sea y luego lo que hace es unir los cables a preparar el cable y puedes pasar a lo que viene siendo meter el lo que viene siendo el cable que vas a amarrar este mismo tipo de conexión lo hice con los dos cables rojos como puedes ver ahí en el negro blanco y de último puedes enseñarte el cable blanco y negro que viene del arnés del remote y que va a nuestro pedal del switch que es blanco y negro también esa fue la corrección la única corrección que tuve hacer que hacer y por lo cual no me encendía que de hecho el mismo cerebro cuando ya está conectado te da un diagnóstico de flasheos de luces en este caso estaba flasheando ocho veces de acuerdo a lo que da el indicativo era polaridad negativa el break switch aquí te muestro lo último que viene siendo cómo va a ir tu jumper que viene encima de la cajita así lo vas a conectar en los dos pines y eso sería prácticamente todo espero que este vídeo sea de ayuda y que hayas aprendido el objetivo principal de este canal es compartir conocimiento gracias